Esto es un centro integral de la mujer, es el octavo que tenemos. Estamos trabajando para llegar a tener uno en cada comuna, cosa de que todas las mujeres que quieren acercarse a pedir ayuda, a denunciar, a ser apoyadas en un problema que se está extendiendo mucho en la sociedad, tengan uno cerca de su casa. Entonces ya tenemos ocho, más tenemos tres hogares donde las mujeres viven en caso de que la situación de violencia ya sea más profunda, e incluso dos más, tres más dos más que son secretos, donde ya hay una amenaza mucho más fuerte. Hay un montón de estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos por ejemplo una encuesta que hicimos hace un año, donde solamente una de cada diez mujeres que se reconoce víctima de violencia de género pidió ayuda a algún lugar. Este es el desafío. No importa si pide a la Oficina de Violencia de la Corte Suprema, si va a una Defensoría, si va a una ONG o si viene al gobierno de la ciudad. Nuestro desafío como sociedad es que solamente una de cada diez que se reconoce víctima de violencia pidió ayuda a alguien. Y este es el valor que tienen los medios de comunicación para poder ayudarnos y los testimonios. Que más mujeres se animen a pedir ayuda, a donde sea, al Estado, al 0800 de la ciudad, al 144 de Nación, a la Corte Suprema, a donde sea. Pero que se animen, deben y merecen vivir libres de violencia.